vamos a dividir esto vamos a hablar primero vamos a hablar primero de mono sustituidos recuerda que cuando nosotros hablamos de sustituidos es porque vamos a sacar un hidrógeno y vamos a introducir un radical ok vamos a sacar un hidrógeno y vamos a introducir un radical entonces hay dos formas como nombrar esto yo se lo voy a poner así simplemente como que un primer caso caso 1 que es lo más común el caso 1 es esto de acá mira tengo mi benceno ya ahí está y entonces qué pasa si solamente él tiene un radical como sólo tiene un radical por eso lo llaman mono sustituido porque sólo hay un radical solamente sacaste un hidrógeno para introducir un radical cuando tú solamente tienes un radical esto se nombra de manera muy parecida al ciclo alcano y al ciclo alqueno a qué me refiero a que simplemente nombras el nombre del radical que en este caso sería metil y de ahí lo nombro el benceno así de fácil y sencillo metil benceno ahora no es muy común nombrarlo de esa manera no te lo voy a negar incluso en algunos momentos dicen que eso es incorrecto pero yo sólo te lo estoy colocando de ejemplo es más para no entrar en mucha controversia porque de repente por ahí no sé algo te digan entonces mejor lo cambio lo cambio lo cambio nomás no te preocupes lo cambio y te pongo él y con eso lo arreglamos ya está ahora sí ¿cómo se llamaría? esto se llamaría simplemente etilbenceno ya está y nos evitamos problemas ahí está etilbenceno así de fácil etilbenceno o de repente puedo tener algo así o de repente puedo tener algo así ¿cómo se llamaría? profe, simplemente el radical bromo y de ahí benceno así de fácil bromo, benceno que fácil ¿fácil sí o no? súper fácil por aquí de repente ya, ese es uno ahora te voy a poner uno más porque justamente te voy a hablar en un momento de aquello mira ¿qué pasaría si yo tengo algo como esto? mira tú mismo dime cuál sería su nombre por favor ahí está también es un solo radical ¿no? entonces a esto se le conoce como isopropil entonces su nombre simplemente es isopropil benceno ¿ya? perfecto yo creo que hasta acá no hay ningún problema o alguien tiene algún problema hasta acá yo creo que todo está bien ¿no? y hay uno que es muy conocido que lo voy a poner de una vez hay uno que es muy conocido que seguramente lo vas a nombrar varias veces así que lo coloco de una vez que es este de acá NO2 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 con el benceno a eso se le conoce esa vez como como nitro nitro y ahora sí, benceno bueno, nada más así a paso nitro benceno ya está así de sencillo perfecto yo creo que hasta aquí todo está bien ya, pero ahora viene el caso 2 ¿cuál es el caso 2? el caso 2 es que existen nombres especiales nombres especiales para poder nombrar todo esto con un solo nombre se le conoce como se le conoce simplemente como nombres base monosustituidos especiales lo voy a poner así se le conoce simplemente como nombres nombres base o también lo conocen como mono sustituidos especiales listo ya está profe y eso es importante sí porque incluso mucho más vas a utilizar esto que lo de arriba y te pongo el caso el caso de frente este de acá y ya ahora que borras la pizarra te pondré más ejemplitos pero primero este de acá ¿tú te acuerdas cómo se llamaba este de aquí? ¿cómo se llamaba ese de ahí? ah profe ese de ahí se llamaba isopropil benzeno profe correcto se llamaba isopropil benzeno ¿sí o no? listo muy bien pero resulta que ese compadre tiene otro nombre base o monosustituido especial al isopropil con el benzeno a todo eso se le conoce señores también como ¿qué? como cumeno profe cumeno sí cumeno profe no entiendo o sea isopropil benzeno o cumeno no es que son dos formas diferentes de cómo nombrarlo una cosa es que yo lo nombre él como radical y él como cadena principal isopropil benzeno y otra cosa es que a todo esto lo nombre como uno solo a todo a todo al benzeno con el isopropil a todo como uno solo como lo llamas cumeno ahí está esos son los famosos nombres base o monosustituidos notables y así como estos existen demasiados y te voy a poner una lista de unos siete por ahí unos siete más ok hasta acá estamos bien jovencitos a este de aquí metil con benzeno a esto se le conoce como qué a esto se le conoce con el nombre de tolueno así se le conoce tolueno a este que es el OH con el benzeno se le conoce con el nombre de fenol esto no es un alcohol por si acaso a esto que es el NH2 con el benzeno se le conoce a todo eso se le conoce con el nombre de anilina anilina ok anilina no te olvides a profe a este que es el benzeno con el koch a ese se le llama ácido benzoico señores este es el famoso ácido ben ácido benzoico profe a él como se le conoce a al benzeno con el OH3 a ese se le conoce como anisol a todo a todo se le conoce como anisol profe a él como se le conoce a ese se le conoce como ácido benzenzulfónico ácido aquí lo escribo benzenzulfónico ahí está benzenzulfónico así se le conoce profe ¿cómo se le conoce al benzeno con el CO y el CH3? ah a ese se le conoce como acetofenona profe ¿qué tal el nombrecito? o sea acetofenona acetofenona profe y al otro que tiene enlace doble a este se le conoce como el famoso estireno profe ¿yo me tengo que aprender eso? si si te tienes que aprender esto definitivamente no hay forma de que me digas no si si te los tienes que aprender de todas maneras listo ahí está cómo nombrar monos sustituidos el primer caso que es radical benzeno y el segundo caso es que son los nombres base o monos sustituidos especiales ahí está bien ok yo creo que hasta acá todos estamos perfectos mira para nombrar y sustituidos nosotros vamos a utilizar unos prefijos tradicionales entonces vamos a colocar acá vamos a utilizar unos prefijos tradicionales estos prefijos tradicionales están relacionados más que nada con la posición en donde entra o sale el hidrógeno porque recuerda que el hidrógeno tiene que salir para que pueda entrar un radical si o no ya entonces eso está relacionado en la posición en donde estos van a entrar o van a salir ok ya mira por acá aquí te grafico 3 ya está mira entonces jovencito la historia es esta si va a salir un radical de este disculpa si va a salir un hidrógeno de él y adyacente a él va a salir otro hidrógeno para que ingresen los radicales en pocas palabras si la sustitución va a ser en el uno y dos carbonos seguidos tú vas a utilizar un prefijo tradicional que se le conoce como orto orto lo voy a poner ya se conoce como orto así profe orto ahí está orto ahora si solamente va a ingresar en la posición 1 y el otro va a ingresar en la posición 3 así sale hidrógeno entra radical sale hidrógeno entra radical pero en la posición 1 3 esto también recibe un prefijo se le conoce como meta cuando la posición es 1 3 se le conoce como meta joven ahí está pero también puede ser que ha salido uno de la posición 1 2 3 2 3 y otro del 4 así mira ahí entonces cuando eso ocurre estás en la posición para así se le conoce esos son los famosos prefijos prefijo orto meta y para que van a depender directamente de la posición en donde entran los radicales ok y lo voy a colocar lo voy a colocar acá no te preocupes lo voy a colocar acá esta es la posición 1 2 esta es la posición 1 3 y esta es la posición 1 4 ahí está ok orto meta y para por ejemplo por ejemplo rapidísimo mira por ejemplo aquí me demoro más dibujando el benceno a ver por ejemplo tengo cloro y tengo ch2 ch3 ya está señores 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 igual que en el caso anterior igual que en el caso igual que en el caso de los ciclo cicloalcanos el 1 tú lo vas a elegir como el orden alfabético eso por eso te dije no quien va a ser el carbono 1 acá el cloro o el etil de frente el orden alfabético como lo hicimos en los cicloalcanos quien va a ser señores quien va a ser el 1 acá el cloro o el etil así es fácil quien sería el 1 vamos leo tu comentario quien sería el 1 quien sería el 1 jovencito vamos repito leo comentarios para que ahora no se nos vaya quien sería el 1 el cloro el cloro orden alfabético simplemente perfecto sería el 1 obviamente la menor numeración hace que él sea el 2 yo creo que eso ya está por lo demás yo no creo que alguien me diga profe es 1 2 3 4 5 6 por eso te dije hace rato si tú me entendiste bien cicloalcanos profe es un icono se escucha si tú me entendiste bien hola 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 no se escucha por favor hola 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 se escucha por favor se escucha corroborenme eso tenemos buen audio por favor si listo listo por ahí alguien me dijo que no teníamos buen audio bueno listo entonces cómo sería dale cómo sería jovencito simplemente sería el nombre 1 cloro 2 etil y el cadena principal benceno así de fácil mirar ya pero eso de ahí eso de ahí sería la nomenclatura yupac ¿no es cierto? porque recuerda que la yupac es la que siempre va a utilizar números pero si yo lo quiero nombrar ahora con los prefijos eso sería la nomenclatura común ¿cuál es el prefijo utilizado para la posición 1 o 2? porque los radicales están en la posición 1 o 2 ¿cuál es el prefijo utilizado profesor? para la posición 1 o 2 señores ¿cuál es? para la posición 1 o 2 ¿cuál es? orto, meta o para ¿cuál es la? ¿cuál es el que vamos a utilizar para la posición 1 o 2 jovencitos? vamos necesitan que ustedes colaboren con esto ¿cuál? ¿cuál es el que vamos a utilizar niños? ¿cuál es el que vamos a utilizar jóvenes? ¿cuál vamos a utilizar? para la posición 1 o 2 Para la posición orto Entonces simplemente digo Orto, guión, solamente O Y ahora sí, en orden alfabético Cloro Etil Benzenco Así jóvenes Y esto de acá sería la nomenclatura Común Ahí está, míralo Ah, profe, qué fácil Sí, súper fácil Vamos con uno más Y ahorita te voy a Poner acá un ejemplo, yo acá lo voy a colocar Porque como acá tengo un espacio Y acá te voy a colocar justo Un ejemplo a propósito Mira, un ejemplo a propósito Ya está ¿Cómo se llamaría él? Vamos Listo, entonces Vamos Son dos radicales Orden alfabético Él es isopropil Y él es etil ¿Quién va primero? I o E Isopropil O etil ¿Quién va primero? Correcto, primero ¿Quién va? Etil, sí o no Etil va primero, ¿no? Etil Él sería dos Él sería tres Ese sí o no, señores Díganme Ese sí o no Ese sí Vamos, leo comentarios Vamos, rápido Leo comentarios, señores Tienen que reaccionar rápido Etil Isopropil ¿Quién sería el uno, jovencito? Etil Listo, nómbralo Vamos, nómbralo Nómbralo No perdamos tiempo Nómbralo De las dos formas De las dos formas Ahí, profe Entonces sería Uno etil Uno etil Tres isopropil, profe Tres isopropil Ya está Tres isopropil Y simplemente benzeno Ya está Esta es la IUPAC, profe Muy bien ¿Y cuál sería la comuna? Ah, profe Posición uno, tres Posición uno, tres Es meta Meta etil Isopropil Benzeno Ahí está Esta sería la forma común Listo Ahora, ¿por qué? ¿Por qué te puse eso de ahí? Por algo interesante ¿Por qué? Porque este de aquí También se puede nombrar De otra manera ¿De otra manera, profe? Sí También se puede nombrar De otra manera ¿Quieres que lo ponga? Eso es justamente Lo que vamos a ver A continuación Recuerda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!